¿Qué precio podría llegar a costar XRP en el caso de que Bitcoin alcance los 120.000 dólares? Vamos a ver la predicción, ¿vale? Un pronóstico que sería totalmente viable o optimista para el precio del token XRP, una estimación además realista para el valor del token XRP. Y vamos a ver también cómo se encuentra el mercado antes de ir con este pronóstico sobre el precio de Bitcoin en el caso de que alcance esos 120.000 dólares. ¿Qué precio podría llegar a costar el token XRP? Hay que decir que XRP ahora mismo se encuentra en los 53 centavos, cerquita de los 54. Tenemos un valor para Bitcoin en los 62.000, cerca de los 63.000 dólares. Valor que realmente no está absolutamente nada mal, ¿de acuerdo? Y que a partir de esa predicción estamos hablando de casi duplicar el valor de Bitcoin. Desde los 62.000 dólares, según algunas estimaciones, podríamos llegar a alcanzar los 120.000 para Bitcoin. Y en el caso de XRP, vamos a ver si Bitcoin alcanza ese valor de los 120.000, que es probable que lo haga. Veremos qué precio puede llegar a cotizar el token XRP. Ahora volviendo a esa noticia, aquí lo tenemos, vamos a ver qué predicción, qué valor podría llegar a alcanzar el token XRP. Pero antes también deciros que realmente XRP, en el último ciclo alcista que fue el 2017-2018, XRP realmente explotó después de que Bitcoin marcara nuevos máximos históricos. Quiere decir que después de que Bitcoin alcance máximos y que lo alcance las altcoins, fue XRP después para alcanzar su máximo histórico ubicado en los 3.84 dólares. Entonces, vamos a ver que en función de ese pronóstico, porque podríamos repetir la misma historia de ahora que Bitcoin alcance los 120.000, no significa que del tirón XRP vaya a lograr ese pronóstico que vamos a enseñar justamente ahora. Podría tardar, después de la ruptura de Bitcoin, podría tardar algo más, o sea, cuando digo algo más, incluso meses, en romper máximos, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, bueno, aquí también se nos realiza un pronóstico para el precio de Solana, aunque aquí vamos al grano, vamos al precio de XRP. En el caso de que XRP rompa los, perdón, en el caso de que Bitcoin rompa los 120.000 dólares, XRP se prepararía para un repunte del 825%, lo cual ubicaría el precio del token XRP en unos 5 dólares. A partir del precio actual, que estaría en torno a los 0.54, pues estaríamos hablando de un nuevo máximo histórico de 5 dólares durante el próximo repunte. Ahora bien, hay una cosa que quiero dejar clara, y es que me da la sensación de que al final vamos a repetir ese mismo patrón del año 2017-2018. ¿Por qué digo esto? Porque la ruptura realmente dentro del gráfico de XRP es muy probable que llegue después. ¿Por qué? Porque ahora mismo no estamos capacitados para marcar un nuevo máximo histórico, debido a que la apelación va a retrasar el repunte de XRP. Muchos analistas señalan este cuarto trimestre de año como el año en el cual van a explotar las altcoins, pero, como he dicho, XRP no está capacitado en este momento para romper máximos, así que podríamos volver a repetir ese mismo patrón. Tras la ruptura de Bitcoin y de las altcoins podría llegar definitivamente la ruptura del token XRP, con lo cual llegaría después de este evento alcista dentro del mercado cripto. Estimamos que sería para finales de este año, principios del 2025, que es cuando va a llegar esa tendencia alcista para el mercado de criptomonedas, y XRP seguramente tendría esa ruptura después del primer trimestre del 2025, ya que, según nuestro pronóstico, al no ser que se desestime la demanda, en un principio la demanda podría alargarse incluso hasta el 2026, aunque, bueno, al fin y al cabo son fechas relativas, habría que seguir viendo el desarrollo de la propia demanda como marcha de cara a los próximos meses, qué tal fluye la demanda, la apelación en este caso, y en función de ello podremos saber si al final hay apelación a apelación, si podemos romper máximos históricos junto con el mercado, o finalmente no habrá máximos históricos para el token XRP, sino que lo realizaremos después, porque el bullrun realmente, yo pienso, el bull market tendrá que llegar tarde o temprano, lo que pasa es que XRP, como he dicho anteriormente, lo repito, no está capacitado en este momento, en el caso de que haya un bull market, XRP no está preparado, cuenta con una apelación, que tendría que terminar primero esa apelación antes de romper esos máximos, con lo cual, como acaba de comentar, llegaría en todo caso después de la ruptura de Bitcoin y del mercado de las altcoins. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejaros otro like, y hasta el próximo vídeo chicos.